Muy bien. Tranquilo, hoy es el cumple de Mirta, un beso grande a Mirta. Sí, un beso muy grande. Estamos viendo si a raíz del menú podemos reconciliarlos, porque hay ñoquis de sémola en la casa de la señora. Escuché a Claudio sin muy enojado con ese tema. Y a Marcelo le encantan los ñoquis de sémola. A mí me encantan también los ñoquis de sémola. No lo entiendo a Claudio que estaba tan indignado con eso. Sí, yo no tengo quien me lo sabe hoy en día, ¿no? ¿Laura no hace ñoquis? Sí, pero viste que Laura cocina medio medio, ¿no? No se dice un ñoqui de sémola o tapa de alfajores, ¿no? Perdón, Marcelo. Buen día, Marcelo. No, no, posta, posta, buen día. Aquí morando. Una persona, digamos, de tu trayectoria, de tu importancia para el sistema de medios, ¿no tiene un chef en la casa que le dice, Roque, cociname un ñoqui de sémola? Yo te cuento quién cocina en mi casa. Yo te voy a contar qué está pasando en mi casa en estos días. Hay anarquía. No, no, no. Bueno, posta que yo todavía tengo, como consecuencia de mi paso por la televisión de Estados Unidos, parte de mi familia en Estados Unidos y parte de Buenos Aires, ¿no? En algún momento eso se unificará. Hay unificar, Marcelo. Eso es un despilote. No, no es por el... ¿Por qué? Y a mi hijo Gastón, con su novia Flor, que está a punto de casarse dentro de pocas semanas, se le incendió el edificio. ¡Oh, qué cagado! ¿Y dónde cayeron? No al departamento, pero sí el edificio, ¿no? Hubo un incendio en el edificio, uno de esos días de 70 grados de calor, se quemaron hasta las cloacas, ¿no? Se quemó la parte eléctrica, el gas, hubo que evacuar el edificio, ¿no? Este, pérdidas de gas, se quedaron sin luz, sin agua, sin cloacas, no sabemos cuándo Gastón va a poder volver a su casa. Al punto de la que yo le dije que en las condiciones no se podía casar. Porque yo lo que temo, lo que yo no estaría aceptando es tener más nietos. Bueno, entonces, ¿qué hizo Gastón? Fue de vivir a mi casa. Pa, hola, pa. Hola, pa. Hola. Bolso, bolso, pum. Siempre volvemos a la casa. Primero un bolsito, después dos bolsitos, después la compu, después los cargadores, después el cepillo de diente. Va dejando, va dejando. Y tengo a mi hijo Gastón, que es mi hijo varón, el menor de los varones, y a su novia Flor, con quien se va a casar próximamente, viviendo en mi casa. Uy, se te instaló, Marce. Bueno, no, yo estoy contento porque son, Willy los conoce, me encanta el gente. Gastón es un personaje muy simpático, muy trabajador, muy trabajador. Se levanta muy temprano, trabaja mucho, es ordenado, es enfocado. Un Marcelito. Un Marcelito. ¿Qué edad tiene Marcelo? Salió a la madre. 30. 30. Muy bien, muy bien. Más o menos. ¿Cómo más o menos? Bueno, o tengan seis hijos, ustedes van a... Anda por los 30. ¿Año de nacimiento, si te acordás? Ya te lo digo. Bueno, tiene un Excel, Marcelo. Tengo un Excel, exactamente. Tengo un Excel con... Laura, mandale el año. Tengo un Excel con este... Con los nombres y cuándo nacieron. Gastón nació en el 93. O sea, es dos más chicos que yo, sí, 30 tiene. 30, exactamente. Bueno, nació un... Mirá, 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 me acuerdo. Él nació el 25 de noviembre. Qué lindo, lindo. Igual que mi hijo, mi hijo también el 25 de noviembre. Sagitariano. Y Gastón y su novia, como todos los chicos modernos, son súper sanos. Y son muy obsesivos con las cuestiones vinculadas al medio ambiente. Es verdad eso, los chicos hoy están con el medio ambiente. Sí, chicos, hay que separar la basura. No saben lo que... Tengo una compostera en el Walcom. Me han... He sido reprendido en mi casa... Muy bien. ...por equivocarme en qué tacho debo tirar el... Por ejemplo, el envoltorio de un Kit Kat. Claro. Antenoche me equivoqué de tacho. Casi me echan de mi casa. Es conciencia ecológica. Estamos bien, estamos bien. Segundo. El dato es que Marcelo come Kit Kat también, ¿no? Gastón cocina. Gastón cocina. Ah, mirá. ¿Qué cocina Gastón? ¿Qué cocina? ¿Comida sana? Es vegano. ¿Sana? Pero a mí me... ¿Hamburguesa? ¿Otra que sana? ¿Pechuguita de pollo a la plancha? No, ni siquiera. Nada. Por ejemplo, anoche cocinó un... Creo que era merluza, ponerle un pecado, no me acuerdo. Ah, vean eso. Sin nada. Sí, pero nada quiere decir nada, ¿ok? Así, nada. Seco. Tipo comida de hospital. Un poquito de aceite de oliva, pimienta, sal. Comida de hospital. Cuando salió de una operación, ¿viste? Que tenía el francito ese. Y unos trocitos de... Zanahoria. Zapallo. 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 Ah, mirá. Zapallo, exactamente. Podemos comer, por ejemplo, remolachas al mediodía, a la tarde y a la noche. Uy, qué embolía. Cientos de remolachas. Porque la remolacha, una vez que la hervís, la tenés que aprovechar. Pero, Marcelo, que es muy deportista, tu hijo está contando. Muy deportista. Muy deportista. No quiere hidrato de carbono ni grasa. Nada, 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 nada. Bebida triste. Entonces, no creo que en mi casa puedan hacerse en estos días, hasta que termine el incidente del incendio, ñoqui de sémola. Por lo tanto, si algún oyente caritativo hace ñoqui de sémola y me invita, estoy dispuesto a ir a la casa. No, bueno, tanto justamente, Mirta. Hoy Marcelo dijo que estaría dispuesto, Mirta, a... Sí, pero después me arrepentí. No, Marcelo, mantenerlo. Amigarse con vos, Mirta, por un bueno ñoqui de sémola. No, Mirta. Yo a la chiquila trato vos. Sí, es una, sí, es una. Traiga la bebida, querido. Ahí está, muy bien. Feliz cumpleaños. ¿Qué hay que llevar, Mirta? Una esperidina. ¿Qué se toma ahí? Tiene que traer una cúnington. ¿A cúnington? Qué rica la cúnington. ¿Qué le gusta, pomelo? ¿Te gustan los ñoqui de sémola? ¿Te gustan, Mirta? Sí, sí, sí. Así que traiga la comida y el postre. No, no, no. ¿Cómo la comida la tiene que poner? ¿Estás invitando los ñoquis? ¿Qué es la que pone la comida? Schuster. La rubia, ¿cómo se llama? Divina. La chema. Gimeno Monteverde. Gimeno, Gimeno. No, pero hoy tiene el catering. Ah, Schuster. Pero por las dudas, si se nos cae el catering, que venga a cocinar su hijo. ¿Se puede reconciliar con Marcelo? No sé por qué están peleando. Yo tampoco. No, no estamos peleados. No, no. ¿Peleas peleadas? No. Ah, bueno. Hay mala vida. Salida y maravilla. Bueno, salgo. No, no. Yo no me peleé nunca. No. Hay cosas que a mí no me gustan y en la Argentina decir las cosas que no le gustan es complicado. Sí, es verdad. Bueno, pero está todo bien ahora con Mirta, ¿no, Mirta? Tabula rasa. No, ninguna tabula rasa. Uy, la pucha. Qué difícil. Así que ni ñoquis de ese. Ni por unos ñoquis, Marcelo, claro. Una brusquetita. Estaban buenísimas. Les leí el menú. Estaba la brusqueta. Ayer contamos que Mirta vio pasar ya 33 presidentes. Sí, sí, sí. La cerré. Todos. Este besito. Y va a pasar unos cuantos más, seguramente. Y tiene récord mundial en televisión. Claro. Aparte del récord. ¿Ah, sí? Sí. No sabía, mira. Por estar al aire. ¿Qué le gusta recuerda, Mirta? Y nosotros de Guido, de Guido en adelante. Urquiza, que tenía tantos hijos, recuerdo. Urquiza. Lo entrevistó Urquiza. Bueno, sí. Vos has ido a lo de Mirta de Gran, Johnny, obviamente, ¿no? Yo he ido, sí, 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 sí. Sí, yo he ido varias veces, ¿no? Y siempre me he sentido muy incómodo. ¿Y para qué volvió? Bueno, un día no firmó. Bueno, un masoquista, querido. No podemos ser. Hubiera dicho, no voy. Y listo. Un beso, Nacho Vianes. Yo muy cómodo. He estado en un par de mesas reducidas. Ah, mirá. Claro. Más exclusivas. Una vez estuve solo con ella y con Daniela Datt, hace muchos años. Linda mesa esa, ¿eh? Linda mesa. Y después estuve una vez solo con la Nata. Linda mesa esa. ¿Se portó bien, Daniel, Marcelo, en aquella mesa? Muy bien. Daniela Datt en la mesa se educó. Comió todo. Comió todo. ¿Se come en la mesa o se incomoda ni no come? Es muy incómodo. Cuando no te agarra la cámara. ¿Cómo se llama el director, que es divino, el que era de América? El de siempre. Siempre te poncha a propósito cuando estás conmigo. Cuando estás con el fideó colgando. Sí, sí, sí. Te ve que estás comiendo, pum, te clavó. Bueno, ¿y por qué se picó, Marcelo? ¿Qué pasó? Te trataron mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hablemos de nada. ¿Por qué? No salgamos nada. Muy feo. Muy feo. Le gusta meterse en el barro. No, no hay ningún barro. Es más, yo lo que hago es, a la inversa, es subrayar a los que se meten en el barro. El barro. Ah, al revés. Es al revés, ¿no? En una mesa de la ciudad de Alegrán ocurrió un episodio de una vuelta que me pareció inaceptable y yo no puedo entender cómo el periodismo argentino lo dejó pasar, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque fue una de las operaciones de prensa más repugnantes que ocurrieron en la Argentina contra un periodista independiente. Lo de Haidt. Claro, claro. Pero por supuesto, pero por supuesto. Ah, lo de Natalia Haidt. Sí, claro. Entonces, nosotros los periodistas nos quejamos de, viste, no lo puedo decir, ni hay, y nos quejaban y somos muy sensibles a cualquier cuestión, y esa, misteriosamente, se ignoró, ¿no? Bueno, hubo muchas opiniones, no fueron mayoritarias, pero en su momento, no solo nosotros, Marcelo, hubo gente... Yo fuimos los únicos, prácticamente. No, no, hubo algunos comentarios también. A mí me parece que hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Que son atentados muy serios a la libertad de expresión, con operaciones sucias, que en el caso, como la Argentina reina un cinismo bastante expandido en términos generales, la gente, con tal ir a la tele, se hace la boluda, ¿no? Pero a mí me parece que eso está mal. Está bien, yo entiendo que mi posición es muy solitaria y yo finalmente quedo como un loco, ¿no? No, no, no. Pero bueno, qué sé yo. No, se pueden tener distintas opiniones. No, loco, ¿no? Es una opinión, que si lo finalmente es una opinión. Sí, hay que... Al programa siguiente pidió disculpas la señora por... ¿Mirta? Sí, públicamente. Ah, sí. Me acuerdo. Sí, sí. Pero el tema... Yo te voy a decir una cosa que no la voy a contar. Pero el tema tuvo repercusiones privadas serias hasta hace dos semanas. ¿Dos semanas? Y sí. Y si yo te la cuento, es un escándalo. No, y debe haber roto familias también, me imagino. Y bueno, es que eran denuncias muy graves. ¿Qué te parece? Hace dos semanas. De delitos. Pedofilia. Hace dos semanas, la señora Legrán procuró autoinvitarse a un evento en donde fue... Claro, yo que me tengo que meter con esto, ¿no? Sí. Donde yo, mire, ¿sabe qué? Mejor no venga. ¿Eh? Es Mar del Plata. Ok. Entonces no lo voy a contar porque no sé si debo, qué sé yo. No importa, qué sé yo. No tiene importancia. Bueno, no tiene importancia. Ok. Un saludo al Dreigle. Pero la realidad es que a mí me pone... A mí no me gusta mucho cuando impera el cinismo, ¿no? Qué sé. ¿Por qué Daniel le mandó un saludo? No entendí lo que... No, no tiene que ver con Scioli. No, que se metió Scioli y le mandó un saludo a Alde Iglesias. Por Mar del Plata. No, Mar del Plata. Claro, Mar del Plata. Ciudadano Ilustre de Mar del Plata. ¿Usted lo conoce? El intendente Montenegro, ché. Había alguna distancia con... No, era de la época de los triunfos ahí con la lancha. Sí. Salía el tapa de la capital. Marcelo, viste, qué lío con el INADI, ¿no? Vos sabés que lo tenemos acá al ministro de Justicia, Mariano Cuño... Sí, lo vi. Extraordinario. Extraordinario ayer, Cuño Olivarona. Me encantó, me encantó. Hola, hola, Mariano. Buenas, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que estamos tratando de reordenar un poco las cosas. Porque es un poco un descalabro lo que encontramos, viste, Johnny. Es tremendo. Abremos una puerta, de golpe había 500 asesores, más o menos. Sí, un quilombo. Increíble. Claro. 500 asesores. Hablando de gnocchi, ¿no? Todos tomando mate. Mirá, todos tomando mate. Eso sí que eran de sémola, eran de sémola eso. De sémola de todo. Tenemos que hacer algo con todo eso. Así que echamos 50, a los otros los reubicamos. Mirá, Mariano. Porque tampoco queremos discriminar. Ah, está bien. Ah, echaron solo 50, mirá. Mi ley me dijo que habían echado a todos. Pero, Mariano, ahí... Mirá dice cada cosa. La Corte Suprema dice que tienen guita hasta mayo, nada más. Que después de mayo... Hay que mandar la taggy, ¿eh? No, no anda ni la internet en Comodoro Pita. Bueno, seguramente, como dijo el presidente... Lo robaron, creo que hubo un robo... ¿Locable? En mayo viene el rebote. El rebote en B corta. En B corta. Más que B corta va a ser una cesta. Habla de economía. Ya iba a crecer la economía y ahí seguramente va a hablar... ¿Verdad que dicen que cuando le vas a pedir plata al ministro de Economía... Te corta todos los talones. Toto te... Ni que te pongas a llorar, te dan la gente. Esperemos que en mayo esté, Toto. Está bueno. Sí, como lo... A mí me pareció muy interesante, si me permite, ministro. No sé si podemos conversar un segundito, Johnny, con Sergio Massa. Sí, claro. Ah, por lo de la emisión, ¿no? No, no, no. Por el nuevo trabajo. Lo felicitamos, lo felicitamos. Mañana dimos un dato. Actualizó el LinkedIn. Ah, mirá. Ya tiene nuevo laburo. Bienvenido al sector privado. Dejó de ser el empleo. ¿Ustedes están al tanto del tema o no se los cuento? Sé que me envidian, yo no sé. Pero bueno, sé que me están envidiando. ¿De qué va a trabajar, Marcelo? Felicitamos. Va a ser, no sé, asesor, director, algo. Advisor. Sí, eso, advisor. Viste, ahora le dicen advisor. Sí, sí, claro. Exactamente. De una firma llamada Greylock Capital. Ya, es un fondo de inversión muy conocido. Sí, sí, conocidísimo, claro. Yo llamaría a fondo de inversión a una cosa diferente a esto, ¿no? Un fondo buitre. Es un fondo buitre. Ah, mirá, o sea que el candidato al kirchnerismo va a trabajar por un fondo buitre. Sí. Es como comprar acciones de mercado líquido. Son espectaculares, ¿no, chicos? No, bueno. Voy a ver si los puedo cambiar. Esta firma, Greylock Capital. Sí. Van a ver si pueden cobrar los bonos que emitiste vos. ¿Tienes cuenta que son todos iguales para olvidar? El apellido del presidente de la compañía es el señor Mediratta. Ajá, mirá. Está el famoso Hume. Está el famoso Hume. Está el fundador. Hans Hume. Ese fue casi, casi sentenciado acá en la Argentina. La orca casi lo mandará. Más o menos. Gran filósofo. Fíjate. Fíjate. Él fue copresidente del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina. Obviamente. En el default. Yo me acuerdo. Y Cristina le decía la normalidad. Empomaron a todos acá. Bueno. El fondo Greylock Capital es un fondo que se dedica a comprar activos que se llaman infravalorados. Es decir, bonos basura. Aprovechan el momento. Bonos basura. Y se ha ocupado de comprar bonos basura de Argentina, de Barbados, de Belice, de Costa de Marfil. Dos países muy serios. Sí, del Líbano, de Iberia. Crisis es oportunidad. De Mozambique y de Surinam. Sí. Pero papi, era todo lo contrario. Pero escúchame, Marcelo, después de haber manejado la economía argentina durante un tiempo, Surinam, todos esos, escúchame, son potencias, son países serios, es Oslo, es un reparto de globo, claro. Es Suiza. A ver, busquemos a alguien con experiencia en estos países. A ver, Willy, a ver si la definición es correcta. Sí. Esto es un fondo de cobertura de mercados emergentes. Exacto. De alto rendimiento. Como alguna vez dijo el gran Carlos Grosso, que asesoró a Macri, no me llamaron por mi prontuario, me llamaron por mi inteligencia. Ah, sí. Estamos bien. Buenas frases. ¿Y dónde va a vivir? ¿Está en Buenos Aires o en Nueva York? Mirá, yo no soy de aquí, no soy de allá, voy a ir y venir todo el tiempo. Como toda su vida. Tigre, Manhattan, Manhattan. Qué linda. Quinerismo, tiquinerismo, quinerismo, tiquinerismo. ¿Tenías en el LinkedIn Open to Work? Pensá que yo estuve en la marcha pro-Trump y la marcha anti-Trump. Exacto. En el mismo día. En el mismo día. En el mismo día. Eso le tendrías que recomendar al presidente, que ahora juega también en mesas y montañas. Lo recibe a Blinken ahora y después se va a un mitín del Partido Republicano. Claro. La verdad que no hace bien esto. Está aprendiendo. Aprendió del campeón. Sí. Del primero que apostó. Fui yo. Me salió mal, pero bueno. Era su candidato, ¿no? Sí. Aposté a romper una cosa y terminé rompiendo otra. Como se dice en el casino, fichaste de más. Leyó Frank Stein, léalo. Pero bueno, la verdad es que espero que me valoren afuera lo que no me valoraron acá. Y ahí cómo es. Si tenés algún dato de algún bonito. Claro, usted coloca deuda, por ejemplo, tiene como una cometa. Una cartera de asesor. Una comisión, una comisión. Ah, tenés otra cosa, obviamente. Una cartera de asesores, todo. Ah, qué lindo. Digo, hay que ponerla acá, hay que sacarla. Qué prole todo, ¿eh? Habló, habló. Yo pensé que usaba los plazos fijos. Habló el señor Humes. Si hay algún bonito. A ver. Es el momento oportuno para incluir a alguien de sus habilidades. ¿Ves? Oh, vaya que tiene habilidades. Un experto. Un experto. Mirá, ahí está Blinken bajando. Está llegando la Casa Rosada. Eso es muy importante. El canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos, lo que sería el canciller, ¿no? El Diana Mondino de allá, ponele. No, no es lo mismo, pero... No, es un poquito más que Diana Mondino. Sí, este es un poquito más. Hay 14 autotragos. Sí, va a decir. Mirá la cápsula que tiene. Ahí llegó también el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires. Esto es bueno. Por lo menos para mí es importante. Si trae Tarasca... No, es importante. Es muy importante. Ayer estuvo la número 2 del fondo. Hoy algo se está gestando, ¿no, chicos? Y bueno, los bonos argentinos ayer subieron 4 o 5 por ciento. Han subido casi 20 por ciento. Tal vez alguno está jugando con cartas marcadas. ¿No tendrá data Bonnelli de esto? Sí, yo creo que sí. ¿Qué está pasando, Marcelo? Algunos te van a haber escuchado. ¿Qué es lo que viene? Sí, no sé si leyeron la nota de hoy de Clarín. Absolutamente. No la comentamos. La verdad, te pido disculpas, no la comentamos. Pero bueno. Lo que pasa es que hay gente del PRO que, por ejemplo, ya está diciendo, ojo que hay un paso. De ser un loco a ser un boludo. Así que cuidado, que no haga una de más. ¿Así con esas palabras lo dicen? Sí, está diciendo la gente del PRO que ya está medio hinchado las pelotas por este manejo medio autoritario del presidente. Es así. Y además, claro, hay que recordar que en su momento, durante la administración del presidente Macri, hubo algunos chispazos con la Corporación América. Ah, pero lo requean. Sí, pero lo requean. Pasos importantes. Y después ahora con la reunión que tuvieron con Guita Gopinac, estuvo... Guita. ¿Con quién? Sí. Sí, se llama así. Guita, Guita. Entuvo Nicolás Pose. Claro. Le conocieron la voz, ¿eh? Yo no lo hice. Bueno, claro. Al jefe de gabinete. Muy bajo perfil. Sí. Le preguntó, ¿podemos dolarizar? Y Guita le dijo, anímense y vayan. Ah, mirá. ¿Así le dijo? O sea, ves. Así nomás. Claro. Como diciendo Dal. No pasa que no... Si vos podés, arranca. No, no. Arranquen sin mí. Porque nos dedicamos a comentar mucho tu reportaje al presidente, Johnny. Ah, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias. Bueno, lo vi entero. Está agrandado. No puede entrar por la puerta del canal, Marcelo. ¿Cómo está la interna ahí, Marcelo? No hay ninguna interna. Es la nueva estrella del canal, Marcelo. No entiendes con esas pelotudes. ¿Cómo están ahí? Ayer a la tarde te vi. Tengo una crítica para hacerte. No, no la ves. Muy entrajeado ahí, muy elegante. Eso es bueno. A la tarde, saliendo con los colegas de CN. Pero, pero... Pero estabas muy maquillado. Ah, bueno. Muy iluminado. Mirá lo que se fija. Te puedo subrayar lo que me llamó la atención y creo que fue... Algo que no sea el maquillaje, Marcelo. No, no. Fue muy apropiada tu pregunta. Sí. Porque el presidente de ayer estaba muy hostil con todo el mundo. Sí, estaba alterado. Yo entiendo que eso es parte, digamos... Aligo la reta, todo el mundo. Es una estrategia, está claro. Sí, de un formato moderno, digamos, qué sé yo. Que no sé para qué sirve, pero bueno, ponele. Pero me llamó la atención, cuando vos le preguntaste por Cristina Kirchner, yo el reportaje lo vi un poco más tarde. Viste que hoy podés ver... Sí, lo viste por YouTube. Lo vi por YouTube y lo empecé a ver a las 10 y pico de la noche, ¿no? Sí. Y jamás pensé que iba a durar tanto, ¿no? Duró una hora. 56 minutos. Correcto. Así lo vi enterito, sentadito y móvil. Muchas gracias, Marcela. Qué bueno. Y me llama la atención el modo en el que Milley excluye de sus comentarios tan furibundos a la señora Kirchner. A mí también me llama la atención. Es muy duro... Porque ella considera a las críticas de Kirchner como... Sí. Bueno, ¿qué dijo? Es lo que ella piensa, que piensa lo que quiera. Tiene derecho a pensar en quien... Tiene derecho a lo que quiera. Es como raro, puedo sumar algo, el marco ideológico. ¿Por qué? Porque Milley descuartiza a alguien que en teoría piensa como él o viene de su espacio, como López Murphy, y no critica a alguien que está en la vereda totalmente opuesta, que es Cristina. López Murphy tiene algo personal. No, y además es un cuatro copas López Murphy comparado con Cristina. A mí me parece que está bien no criticar a alguien solamente por una discrepancia de carácter ideológico. Obvio. Bueno, pero fuera de eso, el hecho de que a él le parezca natural, normal y parte de su punto de vista que la señora Kirchner lo critique, o que le haya deseado poco menos su finalización a este tiempo, y que finalmente tenga opiniones tan furibundas con el resto. No deja de llamar la atención, a mí y a mucha gente. Yo le pregunté si había un pacto con Cristina. ¿Qué es? Viste, está el rumor ahí, que ¿por qué no le pega a Cristina? ¿Por qué la cuida a Cristina? Y él dice, no, de ninguna manera. Si ella no me da gobernabilidad. ¿El pacto cuál sería? No meter la presa y que ella no rompa las pelotas, digamos, para encima. No, pero eso es mentira, hoy volvimos a ser creyentes en las caudas. Ah, junio, junio. Cristina, así que no. Muy bien, ministro. Acaban de anunciar eso. Sí, pero en la casa va a los cuadernos, el gobierno va a ser creyentes. Quiero que saliera aclarada. Claro, claro. Lo que dice mi ley es, a mí no me da nada, Cristina. No, no, obvio. Eso también es opinado, eso. En el Parlamento le facilitó algunas cosas. ¿Qué le facilitó? El tema de Martín Menem, el asunto del presidente provisional del Senado. Ah, los votos para que sea. Claro, claro, claro. Y los problemas, me parece, con la ley, mi ley no lo tuvo con Cristina. Mira, para mí, de tantos años, esto me hace acordar la relación que había entre Alfonsín y Menem. Se decían de todo en público, pero en privado, transaban como locos. Absolutamente. ¡Qué fuerte, Martín! Bueno, se acuerdan... La época de la convivencia política, Marcelo. Pues eso, se repartían el poder, es así. Se los vio bastante jocosos, ¿se acuerdan el día de la asunción? Sí, pero ahí lo contó, estuvo buena esa parte del reportaje. Porque él contó que Cristina medio que lo cagó a pedo. Sí. El día dijo, vos venís para acá, vos haces esto. Porque lo... Ya vas a ver, ya vas a ver lo que te va a pasar. Y le imitó. Sí, fue como divertido. Esa parte estuvo bien. Sí, sí, sí. Porque en un momento, él le dice, quedate tranquila. Le dice mi ley. Yo le digo... No, pero él dijo que no le dijo nunca. Y él dijo que no le dijo, pero yo lo vi claramente. Se le lee los labios. Que le dice, quedate tranquila. Algo, le dijo, quedate tranquila. Pero viste que la campaña también hacía lo mismo. No le pegaba mucho a Cristina. También debe haber un tema ahí de voto compartido de los jóvenes. Ah, tu análisis es que comparten voto. Sí. Hay estudios que dicen que comparten voto, el kirchnerismo, la libertad avanzada en los sectores de menos rango etario. Puede ser eso también. Puede ser un buen análisis. No es que no se da cuenta, digamos. ¿Vos, Javier, quedaste contento con la nota con Johnny? Sí, analicen todo lo que quieran. Estabas calmo. Estabas tranquilo hasta que en un momento... Empezó con toda la térmica. Se te saltó la... No, contra todo. Clarín miente. ¿Llevaste la gorrita del canal? Sí, sí, estaban recontentos. Ustedes no la ven. Clarín miente. Te mandaron saludos en el canal. Sí, sí. Con tus comentarios, no sabés. La frase Clarín miente me produjo un déjà vu. Sí, sí. Feo eso. En Clarín se acordaron de viejos tiempos. Eso feo. Dije, ¿otra vez esto? Sí, claro. Yo lamento que hayan perdido su candidato, pero bueno. Claro. Bueno, a mí me gustaría entrevistarlo, presidente, en algún momento. Sí, sí. Eh, hemos hablado, ¿cómo no? Sí, pero otra vez. Hace bastante. Sí, sí, claro. Hace mucho que lo hablamos, sí. ¿Te acordás que estuvo un lindo saludo para Willy cuando hablamos? Sí, por favor. Nos quedó grabado luego. Bueno, ¿conocías Willy antes del mundo económico? Sí, claro, claro. Miraba una charla. En la facultad lo conocí, por supuesto. Bueno, la semana que viene... No nos olvidemos que la primera persona que mencionó... La primera persona... Rompe el silencio, Javier Milei. La primera persona que mencionó a Murray Rothbard en este país se llama Willy Cohen. ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! El verdadero libertario. No, 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 no. Libertario la primera hora. Hice un comentario. Ah, está bien, está bien. Está muy bien. Por eso te valoro mucho, Willy. Gracias. Qué lindo, presidente. Así que el domingo tenés programa, capaz que te doy una nota. ¡Epa! ¿Vas a romper el silencio o no? Sí. Ah, bueno. No le estás dando notas a nadie, Javier. El domingo voy a romper el silencio en lo de vos. Pero ya rompió bastante, ¿eh? Sí, sí, la bola. Por ahí no está. Esa es la bronca, Johnny, cuando vos sos una nota buena, después eres un idiota, después dices, fulano está, rompe el silencio. Claro, ya lo rompió. Y se habló conmigo hace dos días. Ya lo rompió el silencio. Claro, bueno. Aparte son figuras del periodismo hace 45, 70 años. Rompe el silencio. Rompe el silencio conmigo. Claro. Luis, no diga más. Nadie rompe el silencio. Ya se rompió el silencio. Rompió el silencio primero conmigo, después con ustedes. No ven de eso. No, pero ahora es cuando la mirada más del íntimo por ahí. Sí, sí, sí. Vos sos un periodista moderno. Hay una séptima nota. Un café con mi ley. No existe nada. Primicia. La frase rompe el silencio podría aplicar hoy para, creo que para una sola persona. ¿Para quién? Que el jefe de gabinete. Que finalmente no está. Sí, o para la hermana de mi ley que no habla tampoco. Karina que no habla. Esa es buena nota, ¿eh? Santiago Caputo tampoco habla y anota. Me lo crucé a Santiago Caputo. Opa. Qué chico tan frío, ¿eh? Frío, no, no. Te saludó, pero ¿por qué? Frío. Sentiste como... Distante, sí, sí. Me metió ahí como un... Es uno de los tipos más importantes del gobierno y no habla. Un freezer. Ego, por ahí te conoces yo. Debo estar, claro. Debo estar muy sensible. ¿Saludamos a Carlos, Marcelo? Sí, por supuesto, sin duda. Buongiorno. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Bueno, estamos viendo las imágenes del Ministerio de Capital Humano. Ya está Belivoni ahí, ¿eh? Ah, mirá. Ah, bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno. Llego en el SAMI, ¿no? Porque en cualquier momento se ve más. De qué lado de la reja. Sí. Che, hay lío, ¿eh? ¿Quién es ese que está gritando? Hay uno que está gritando como loco. Bueno, bueno. Bueno, quieren que vayan por la vereda, ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí. Roberto Andrés desde Mendoza dice, no es por presumir, pero a estas alturas de mi vida tengo el dinero suficiente para no trabajar y vivir bien lo que resta del año. Muy bien. Muy bien. Lo que resta del año. Sí. Bueno, no tenemos en noviembre. Sí, 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 sí. Después también nos manda saludos, a ver, vía Twitter, o X, como se dice ahora, María Elena, Oscar Horacio, Gastón también nos manda saludos, Iván Umansky dice, te voy a ver hoy al Politeama, Carlos, ¿eh? Así que lo esperamos hoy. Y tenemos doble función mañana. Vamos al Politeama, ¿eh? Me dijeron que la obra de Tariko Rottenberg, no sé si no está... Tercera, ¿no? Tercera. En NADET. Tercera, cuarta, en ranking de Argentina. Tercera, cuarta, en todo el ranking de Argentina. Qué bien, cómo va, está robando. Se tiene que caer Disney. Claro, claro. Vamos por Tutsi. Cuando viene el derrame. María José dice, saludos desde Nicaragua, los estoy escuchando. Qué lindo, Nicaragua y... No. Y Aríbalo. Uriarte y Nicaragua. Qué momentos esos. Edgardo Rodríguez dice, saludos desde Córdoba. Muy bien. Un gran saludo al amigo Eras, dice, le mando un beso a Maite. Dice, yo también tengo una descompostura hoy temprano. Pero yo no estuve... ¿Estás descompuesta, Maite? ¿Vas a contar algo de ahí o no? No, no, no. Bueno. No, no, solo conté que me estaban los mosquitos de nueva carne más fuerte que me generaban... No sabía que Maite contabas esas cosas. Violencia, sí, cuento, cuento. Muy buena remera trajo Carlos, ¿eh? Del señor Millavi. Señor, bueno. Es que remera es buena. Señor Millavi. Lustrar, pulir, encerar. A usted le gustaba a Millavi, ¿no? Sí, claro. Usted quería ser Daniel Sán cuando era chico. Sí, claro. Había que medir la fuerza. Controlar la furia. Alicia Marta Scaiano dice, buen día Carlos, hago un pan de remolacha Sintac. ¿Se los mando a la radio? Ay, qué rico. Yo preferiría una milagrosa. No comen comida normal, claro. No, pero está bueno. Sintac me copa. Una bombita de crema. La quiero probar. Choripán, capaz. Algo un poquito más contundente. Un poquito de detox. Matías dice, que se vengan a morfar a casa. Mi vieja es Tana y hace los ñoquis caseros. Ajá, lo que se mola deben ser, que estamos hablando de la mañana. Qué rico, los ñoquis caseros. Sí. El amigo Chepo desde Corrientes dice, buen día Carlos, saludos a todos del pase, los escucho todos los días. Les dejo este cuento. Un hombre que estaba en las últimas, percibe el olor de sus galletitas favoritas que su esposa estaba preparando en la cocina. Entonces, con gran esfuerzo, consigue desconectarse de los tubos, trata de salir de la cama, se desploma en el suelo. Termina mal. Con mucha dificultad se arrastra hasta la puerta, se apoya en la pared casi desmayándose, consigue erguirse y abrirla. Reuniendo sus últimas fuerzas, logra reptar hasta la escalera y dejarse caer. Milagrosamente consciente, continúa sus esfuerzos hasta lograr entrar en la cocina. Empieza a oler. Ahí sobre la mesa estaban enfriándose las galletitas. Apoyándose en una silla, estaba a punto de alcanzar una de ellas cuando entra la esposa y le da una palmadita a la mano y le dice, no las toqué que son para el funeral. Vale.